La maestra de Fina y yo tenemos una propuesta Y como saben, Donald Trump nos jugó chueco Tú vas a pagar la cabr... Ya no vamos a ir a Costco, a Starbucks y a Walmart Voy a abrir una tienda Lo vamos a llamar Peje Lagarto Super Store Vamos a vender muchas cosas así como que el pambazo, el panecito, el chicharrón, la quesadilla, muy deliciosa, ya verán Vamos a tener muchos artículos creados por gente mexicana Y pondremos pura música de Panteón Rococo Y unas buenas de Julión Vamos a volver pobres a Justin Bieber, a Katy Perry, a Beyoncé Ni una canción más, ni un solo disco compraremos de estos chicharrón Con estas acciones Donald Trump se va a poner a temblar Donald Trump me decepcionas Y Peña Nieto, México te respalda